Santo de Dios, Santo de Dios, Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia en esta hora, Espíritu de Dios, Señor toca, toca cada una de nuestras vidas, Señor en este momento, Señor amado, vamos a hablar de tu palabra, Señor amado, toca a Dios, toca a cada persona, cada vida, necesidad, Señor amado, en esta hora, Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer, oh Dios, eres bueno, eres poderoso, Dios, eres maravilloso, Señor, te adoramos, oh Jesús, te adoramos, Dios, adoramos tu presencia, adoramos tu beneficencia, mi Dios, porque tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor, glorifica de una manera especial nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén, gracias Señor, gracias Dios, gloria a Dios, Dios es bueno, amén, Dios bendiga al pueblo santo del Señor, en esta hora nos gozamos, amén, que estamos una vez más aquí, eh, para hablar de la poderosa palabra del Señor, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, tú eres bueno, Dios, amén, así que Dios te bendiga, amén, amén, y en esta hora queremos decirte que este es tu programa, recuperando lo perdido, amén, gloria a Jesús, 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 gl el 7197 de la avenida Centerwood, ahí está ubicado el templo al cual perseveramos, y ahí está nuestro pastor, el reverendo Héctor Rivera, el sojado esposa de mi Rivera, el cual siempre le damos un saludo cordial y un abrazo con su familia para que Dios viera bendiciendo y saludamos a cada uno de los hermanos de la congregación en la cual perseveramos le enviamos un saludo especial siempre oramos por cada uno de ustedes esperando que ustedes también oren por nosotros amén, a su nombre, gloria aleluya, y saludamos amén, a nuestros amigos aquí en Florida, amén saludamos un saludo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están pendientes siempre de esta programación, saludamos allá en Massachusetts, a nuestros hijos a nuestros puñados, amén, nuestros nietos, yernos yernas, les enviamos un saludo especial amén, y siempre estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga de una manera poderosa ayer en Alemania, también saludamos a nuestras puñadas gloria al Señor, en New Jersey saludamos a nuestros hermanos nuestra hermana, amén que también está por allá le enviamos un saludo a su esposo y enviamos un saludo a Puerto Rico amén pueblo de Aguadilla, Isabela, Arecibo amén río Piedra, Puerto Nuevo, Carolina gloria al Señor para siempre Río Grande Luquillo le enviamos un saludo especial a cada uno de estos hermanos amén que siempre está en sintonía en Bayamón amén y Dios es bueno allá en Moca también le enviamos un saludo en Rincón en el Bronx en el Bronx enviamos un saludo en Nueva York amén gloria a Dios aleluya allá en el Bronx en New York que también está siempre abigail sí, mi primo siempre está pendiente este programa allá en te bendiga en Bucco en Gurabo que también está un sobrino de mi esposa el pastor Miguel amén Cruz que también está siempre en sintonía con su esposa y la amada congregación te enviamos un saludo especial y un abrazo de parte del Señor en esta hora Dios es bueno amén Dios es poderoso amén sí Señor en esta noche vamos a estar hablando del libro vamos a coger como tema en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 verso número 1 amén y ahí es que vamos a estar hablando pronto gloria al Señor y me voy a pedir a los hermanos que oren que los mismos hermanos y amigos que oren porque Dios nos puso en nuestro corazón en el día de hoy de que luego que pasara esta situación de enfermedad a nivel mundial que si pudiéramos hacer un culto grande servicio grande pero este servicio es para orar por la llenura del Espíritu Santo a su pueblo amén para que Dios llene amén del Espíritu Santo a su pueblo aleluya Dios nos puso en nuestro corazón vamos a estar orando por ello verdad lo que Dios va haciendo de aquí a allá porque Dios tiene siempre un propósito en cada cosa gloria al Señor y como nosotros tenemos aquí donde vivimos un terreno de un acre y un cuarto de terreno aleluya y ese día invitar a todos los que quieran venir que se traigan una silla amén y vamos a dar un servicio de la llenura del Espíritu Santo para que Dios llene de una manera especial a todos aquellos que necesitan esta bendición así que les convenimos que ore amén vamos a vamos a meternos en oración y ayuno para que Dios nos confirme porque esto lo puso en mi corazón en el día de hoy amén así que vamos a estar orando amén vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis gloria al Señor recuerde usted le da un share y se lo pasa a cualquiera de sus amistades sus amigos familiares gloria al Señor recuerde que también en YouTube están todos estos mensajes usted puede ir a YouTube y buscarlo bajo el nombre de Pastor Luis y Damari Rodríguez y ahí están todos los mensajes usted los puede de nuevo darle share y pasarle a otras personas libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 1 la palabra leña en nombre del Dios trino de la siguiente manera amén entonces nos fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él gloria al nombre poderoso de su Cristo Padre te damos gracias por tu palabra tu palabra es poderosa es maravillosa mi Dios aleluya nosotros hacemos conforme a tu voluntad y conforme a las cosas que tú nos das a nuestras vidas en el nombre de Jesús para gloria a tu nombre en esta noche le van a poner como tema hasta donde llega tu compromiso con Dios hasta donde llega tu compromiso con Dios ese es el tema amén de esta noche hasta donde llega tu compromiso con Dios fíjense bien y la palabra compromiso es una una palabra que es una responsabilidad una obligación aleluya gloria al Señor para siempre aleluya y hasta donde llega tu compromiso hasta donde llega tu responsabilidad hasta donde llega tu obligación con Dios amén y al decir tú me incluyo también yo mismo amén gloria al Señor para siempre eso incluye a nosotros nuestra persona gloria al Señor y queremos decirle que este libro de Apocalipsis está hablado este libro está interpretado de cuatro teorías hay cuatro teorías en este libro de Apocalipsis la primera teoría del libro de Apocalipsis amén el cual mucha gente le gusta cuando hablan de Apocalipsis a ellos le encanta aleluya pero lo importante pero lo importante es que usted esté agarrado de Cristo para cuando estas cosas que habla la Biblia en el libro Apocalipsis vayan a acontecer amén usted esté allá en el cielo celebrando con el Señor la boda del Cordero amén fíjese bien la primera teoría de interpretar este libro es la teoría perterista amén la teoría perterista preterista es la primera teoría amén la primera teoría preterista describe los hechos pasados visiones que surgen de las condiciones del reino romano esa es la primera de las cuatro teorías la segunda teoría es la teoría historicista amén presenta un solo movimiento imponente y grandioso desde la visión histórica de Jesús hasta su segunda venida de Cristo amén la próxima teoría es la teoría futurista a partir del capítulo 4 de Apocalipsis se ocupan de los acontecimientos que se producirán al final de los tiempos amén le queremos dar esto para que usted entienda un poquito amén de las cuatro partes de este libro y la última la cuarta es la teoría idealista amén o la poética oiga el Señor esta se enfoca al cristiano para ser alentado del sufrimiento y persecución para que perseveren hasta el final cuatro teorías amén hablamos ahí cuatro teorías la teoría preterista la teoría historicista la teoría futoricista y la teoría idealista o poética gloria al Señor para siempre fíjese bien que estamos hablando de un tema que dice hasta donde llega tu compromiso con Dios la Biblia habla en este capítulo 11 amén y este pasaje bíblico aleluya de que allí van a haber dos testigos en el tiempo futuro amén no muy lejano eso está ahí a la puerta gloria al Señor pero fíjese bien que dice que entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir eso es el apóstol Juan escribiendo allá en la isla de Pasmo gloria al Señor y se me dijo levántate y vida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él gloria al Señor para siempre estamos hablando que cuál es el compromiso de nosotros con Dios cuál es tu compromiso con el Señor en esta hora aleluya muchas veces nosotros nos comprometemos con Dios cuando estamos pasando dificultades cuando están pasando cosas difíciles en nuestra vida nosotros tratamos de hacer un compromiso con Dios pero a veces después de este compromiso que hacemos con Dios aleluya y Dios nos concede amén y salimos a flote de la situación que le estamos pasando nos olvidamos un poco de Dios pero sin embargo Dios nunca se olvida de nosotros la Biblia dice que en el libro de los salmos amén el salmista decía en el salmo 135 que el Señor está siempre amén al frente de nosotros que Él está alrededor de nosotros y Él está sobre nosotros aleluya o sea que Él está siempre presto a toda situación que esté aconteciendo en nuestras vidas amén pero nosotros amén a veces como estoy hablando hasta dónde llega tu compromiso con Dios hay personas amén hombres, mujeres niños, jóvenes que Dios los ha llamado le ha dado un llamado para hacer una clase de labor en medio de la obra del Señor y a veces amén le comienzan a pedirle al Señor tantas y tantas amén como decimos aleluya tantas y tantas cosas o de una manera que dice Señor voy a poner este si hoy si mañana llueve es que tú me estás hablando confirmación confirmación no me sale la palabra porque aquí el inglés y el español se le quedan pero fíjense bien les pegamos a pedir al Señor confirmación de lo que Dios nos ha dicho amén pero entonces Dios nos confirma y volvemos le pedimos otra confirmación como Gedeón y Dios vuelve y nos confirma gloria al Señor para siempre porque Dios amén nos ha llamado para hacer un trabajo para hacer una labor cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo amén donde Cristo es la cabeza de la iglesia gloria al Señor que somos nosotros aleluya por tal razón Dios nos da amén un trabajo nos pide que hagamos un trabajo porque sabe que nosotros tenemos la capacidad amén para poder hacer el trabajo la labor que nos encomienda hay personas que Dios le ha encomendado amén tantas cosas en el Señor aleluya y más sin embargo hay momentos dados que le huyen al trabajo del Señor por eso decimos esta noche hasta donde llega tu compromiso con Dios hasta donde llega aleluya la responsabilidad con Dios hasta donde llega la obligación con Dios aleluya Dios desea siempre siempre ha deseado aleluya que el hombre sea salvo hay gente que todavía no le sirven a Dios y Dios le ha dado tantas cosas y tantas pruebas y tantas situaciones mas sin embargo Dios los ha librado de la muerte los ha librado de cuantas cosas y todavía no dan el paso de fe para aceptar a Cristo como único exclusivo salvador estamos hablando de que hasta donde llega el compromiso con Dios también nos habla en el libro de Isaías en el capítulo 6 aleluya del libro de Isaías la visión y el llamamiento de Isaías amén Isaías tuvo una visión y Dios amén en esa visión comenzó a llamarlo así mismo ha hecho con mucha gente Dios le ha dado visión Dios le ha dado sueño amén y para llamarlo a que le sirva llega una labor en medio de la iglesia de Cristo aleluya hasta donde llega tu compromiso con Dios santo Jesús aleluya tú eres bueno Dios Dios es bueno amén fíjese bien glorioso eres Jesús la vida nos habla que en el año que murió el rey Usía dice Isaías hablando vi yo al señor sentado sobre un trono alto sublime y sus faldas llenaban el templo aleluya fíjese bien Dios le da esta visión a este hombre Isaías amén le hace un llamamiento gloria al señor y dice la palabra del señor en el verso número 6 y volóse a mí uno de los terafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado pero vuelve y oye esta voz que le dice después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo heme aquí envíame a mí aleluya podemos hablar también del profeta Samuel que Dios lo llamó tres veces aleluya pero fíjese bien que tremendo cuántas veces Dios te ha llamado para hacer un trabajo para hacer una labor en medio de la iglesia de Cristo aleluya porque a veces creemos que un llamado es para un llamado pastoral un llamado evangelístico un llamado misionero no pero hay otras cosas dentro de la iglesia del señor aleluya que necesitan personas amén gente que Dios ha llamado para ser servidores nosotros somos servidores amén nosotros somos servidores no es que van a ser van a ser servidos hacia nosotros nosotros servimos amén al hombre que no tiene a Dios nosotros servimos porque Dios nos ha llamado amén a hacer su obra gloria al señor para siempre gente que Dios los llama para que limpien el templo amén y ahí Dios los bendice porque tienen esa especialidad otro los llama a guiar las guaguas de la iglesia otro los llama para ayudar en las construcciones en la iglesia otro los llama para trabajar en las computadoras amén en el equipo de sonido alabados el nombre del señor aleluya otros son mujeres amén otros son diáconos Dios llama amén en el pueblo de Dios porque hay tanto trabajo los que trabajan con los niños con los jóvenes alabados el nombre del señor hasta donde llega tu compromiso con Dios porque hay personas que no quieren tener ningún compromiso con el señor pero el señor amén tiene un propósito en medio de todo aleluya para nosotros ponernos a pensar hasta donde llega mi compromiso con Dios que yo voy a hacer después que esta situación pase aleluya que como voy yo a trabajar en medio de la obra del señor como yo me voy a sumergir en la presencia de su espíritu santo aleluya en la cual me va a dar toda verdad y toda justicia en el cual me va a guiar hasta donde llega tu compromiso con Dios cuál es tu compromiso en esta hora gloria del señor Dios es maravilloso hermanos Dios es poderoso como siempre estamos diciendo amén la biblia nos habla estamos hablando de un par de un par de profetas el profeta Jeremías profeta Jeremías en el capítulo 1 gloria del señor para siempre la biblia nos habla que vino palabra de Jehová y diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué te di por profeta las naciones y yo dije ah señor Jehová es aquí no sé hablar porque soy un niño fíjate bien el señor nos llama desde antes de la formación de cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre Dios conocía desde la fundación del mundo este tiempo Dios conocía lo que te iba a acontecer Dios sabe la capacidad de a mí que él ha puesto en ti Dios sabe los dones que ha puesto en ti aleluya pero hasta donde llega tu compromiso con Dios oh gloria a Dios para siempre Dios es bueno amén aleluya aleluya santo eres esa es la palabra que Dios me dio para este día para compartirla con cada uno de mis amigos y hermanos hasta donde llega tu compromiso con Dios aleluya y dice la palabra amén que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca gloria a Dios para siempre Dios ha puesto palabra en su boca Dios ha pasado el carbón encendido por nuestros labios para hablar su palabra aleluya para testificar la grandeza del que ha hecho Dios en nuestras vidas amén porque a través de testimonio amén de lo que Dios ha hecho aleluya Dios toca Dios restaura Dios salva hasta donde llega tu compromiso con Dios en esta hora Dios te está haciendo un llamado te está haciendo un recordatorio aleluya lo que él ha hablado contigo lo que él ha hablado conmigo nos está haciendo un recordatorio en este día en esta hora en este momento amén para decirnos hasta donde llega tu compromiso con Dios aleluya que bueno es Dios cuando él nos acuerda los momentos que él ha hablado con nosotros ¿verdad? ¿cuántas veces nos ha dicho que tenemos un trabajo un ministerio una labor en medio de la obra del Señor pero a veces hacemos muchos casos misos aleluya me acuerdo es como un refrán una cosa que contaron al principio de yo convertido contaron esto nunca me hice me olvidado de que fueron a esta casa esto va de esta situación fueron a esta casa a dar un culto de oración y cuando fueron a dar un culto de oración a esta casa allí se manifestó el enemigo de las almas una persona y unos hermanos comenzaron a orar para sacar este demonio de este cuerpo y comenzaron a decir sal demonio sal demonio y dice que estuvieron más de dos horas y estaban ya cansados y sudados que uno le dijo al otro mira a ver si me consigo un poquito de agua y el demonio que estaba en la persona le dijo a mi también traen una malta de la tienda le dijo oiga y entonces o sea como que el demonio se estaba riendo de estas personas amén porque lo que sucede es que hasta donde llega el compromiso tuyo con Dios hay que hablar con Dios diario hay que someterse al Señor todos los días aleluya amén hay que hacer un esfuerzo por orar cada día más amén un asunto de 15 minutos 20 minutos estos asuntos de que hay que someterse a Dios amén aleluya porque hay que darle el diezmo de las 24 horas que son 2 horas 40 minutos diario aleluya bendito sea el nombre poderoso Jesucristo amén y entonces en medio de esto también hablaron de esta persona otra persona que dijo yo no me meto mucho con Dios porque si me meto con Dios voy a tener problemas con el enemigo que mejor me quedo ahí suavecito y así el enemigo no me molesta oiga pero cuál es el compromiso del ser humano con Dios entonces cómo vamos a servirle a Dios de una forma amén aleluya cómo vamos a ver la bendición la gloria de Dios manifestarse en nosotros aleluya por eso es que hay que hay que meterse hay que someterse en la palabra amén hay que meterse esta palabra aleluya y someterse a Dios aleluya para que Dios comience a obrar nuestras vidas gloria al nombre poderoso Jesucristo hasta donde llega tu compromiso con Dios tanto Jesús aleluya esta palabra de hoy quizá no le gusta a mucha gente hermano pero esta es la palabra que Dios me ha dado para este día necesitamos acercarnos a Dios necesitamos buscar su presencia amén necesitamos aleluya gloria al Señor para siempre meternos con Dios hasta donde más podamos la Biblia nos habla en el libro de Juan capítulo 17 que Jesús oró por sus discípulos antes de partir comenzó Jesús orar por sus discípulos para que Dios le diera fortaleza para que Dios los ayudara porque el Señor sabía de lo que iba a venir amén si ellos no se metían con el Señor amén de lleno ellos no iban a poder pasar aquellas pruebas que pasaron amén por eso en esta hora yo te pregunto cuál es tu compromiso con Dios necesitamos acercarnos a Dios necesitamos meternos con Dios aleluya para que veamos sus promesas para que veamos las cosas que Él hace las maravillas maravillosas que Dios ha de hacer con nosotros aleluya porque nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para llevar esta palabra para hacer una labor en medio de la iglesia aleluya porque así es que Dios amén aleluya va a alcanzar otras vidas a través de nosotros nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra nosotros somos los representantes de Dios real sacerdocio somos nosotros nación santa escogida por Dios para llevar esta palabra para testificarle al mundo que hay un Dios poderoso para orar por las vidas amén que Dios ha de tocar gloria al Señor para siempre yo me acuerdo que esta esta joven que vivía frente en el edificio de frente donde yo vivía en el caserío esta joven amén oraba amén sin yo saber oraba por mi familia gloria al Señor aleluya y no fue hasta tanto yo me convertí que ella me dijo que bueno que mis oraciones llegaron amén a veces oramos por gente que no sabemos pero Dios va a tocar Dios va a ser usted ore amén haga la oración aleluya para orar por las vidas amén la gente que esta en las cárceles gloria al Señor la palabra dice que oremos por los presos como si estuvieran los presos aleluya necesitan la cobertura de la iglesia necesita la cobertura de nosotros de meternos en oración de meternos en ayuno para que el acercamiento a Dios aleluya se manifieste en nuestras vidas no solamente de pan vive el hombre dice la palabra santo Jesús vive de toda palabra que sale de la boca de Dios hay que acercarse a Dios hasta donde llega el compromiso con Dios en esta hora aleluya oiga porque es que encontramos tantas personas amén que dicen orando metas en oración metas en ayuno gloria al Señor ore por las almas ore por las vidas ora por tu hermano de la fe ora por tu familiar que se está perdiendo ora por tu vecino preséntaselo a Dios aleluya oiga la tía mía oró por mi tío 40 años hasta los otros días estuvo orando 40 años para que mi tío se convirtiera en el Señor imagínese usted 40 años orando 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 aleluya y hace como 3 o 4 o 5 años mi tío vino a los pies de Cristo su esposo oh gloria a Dios para siempre porque es que tenemos que perseverar la oración acercarnos a Dios cuando nos acercamos vemos cosas grandes vemos la mano de Dios glorificarse aleluya Dios nos suple en medio de la dificultad aleluya aunque venga el río con todo ímpeto nuestra casa no va a ser derrumbada alabados en nombre poderoso del Señor aleluya gloria a Dios aleluya puede venir el enemigo como río pero el Espíritu de Dios levantará bandera alabado ser poderoso en nombre del Señor hasta donde llega tu compromiso con Dios no podemos estar yendo a la iglesia como si fuera gloria a Dios para siempre un club verdad familiar no no nosotros vamos a la iglesia porque vamos a buscar la presencia de Dios porque estamos agradecidos de lo que el Señor hizo en nosotros que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados oh gloria a Dios para siempre hay que ir a la casa de Dios aleluya hay que alabados el hombre poderoso el Señor buscar orar por las vidas orar por las almas llenarnos ayunar oiga hay gente que no sabe lo que es ayunar oh gloria a Dios aleluya hasta donde llega tu compromiso con Dios el ayuno rompe rompe las cadenas la oración destroza todo aquello que se levante en contra de su pueblo aleluya gloria a su nombre para siempre hasta donde llega tu compromiso con Dios en esta hora oh alabamos tu nombre Dios porque tu eres bueno gloria a su nombre así que en esta hora yo voy a orar por todos mis amigos y hermanos siempre oramos y siempre mantenemos la oración aunque no estemos aquí en este programa oramos por ustedes de madrugada de tarde amén oramos de noche gloria a Dios para siempre por mis amigos mis hermanos amén hay que acordarse de orar de cada uno de nuestros hermanos que el Señor los cubra que los ángeles guerreros y ministradores que tiene Dios a favor del hombre amén estén en sus casas yo siempre le digo al Señor Señor que tus ángeles ministradores amén y guerreros con sus espadas desenvainadas estén en mis puertas estén en mis ventanas estén alrededor de mi terreno estén sobre mi casa aleluya porque cuando oramos al Padre amén Dios se glorifica alabado ser poderoso el hombre del Señor alabá chamá quita alabá chamá oh Dios es bueno aleluya Dios es maravilloso gracias a Dios alabado vamos a estar orando amén y nos cruzamos vamos a estar orando por los hermanos que han estado ahí pendientes también Isamarín Emanuel Abigail Nieves Diana Vicente Dios te bendiga Noemí Imacho Tony Esqueret Margarita y Pablo Nelly Luis Santiago Látime Dios te bendiga Evelyn Concesión Pastor Cabezudo Dios los bendiga mucho alabado es el nombre del Señor y recuerda de 12 a 1 de la madrugada si tú te quieres unir todos los días de 12 a 1 de la madrugada están orando en Puerto Rico una iglesia una iglesia amén que Dios ha bendecido poderosamente porque siempre amén el pastor Dios le pone cosas para hacer en nombre del Señor aleluya y es momento de orar es momento de acercarnos a Dios Padre te adoramos y te bendecimos Dios en esta hora Dios amado engrandecemos tu nombre Dios necesitamos de ti Padre necesitamos acercarnos a tu presencia necesitamos oh Dios Dios en una comunión contigo aleluya necesitamos hacer un compromiso contigo y llevarlo para el eterno aunque vengan bajas aleluya aunque nos sentamos en momentos dados desanimados aleluya pero cuando oramos aleluya todo se va todo aquello que no es tuyo sale oh Padre de la gloria miren esta hora mis hermanos mis amigos bendice Dios bendice a tu pueblo acércanos más a ti cada día acércanos a tu presencia rescatar su nubá que en la basía Padre en el nombre de Jesús yo te pido Señor para gloria y honra tuya mi Dios amado gracias Señor oh Jesús porque tú eres bueno Dios tú eres bueno gracias Dios es que te deben sabía tu esa es gracias oh Gloria sentimos la unción de Dios hermanos poderosamente aleluya Dios quiere restaurar Dios quiere restaurar su pueblo únete en esta oración únete Dios va a ser cosas grandes no vamos a ver las poderosas cosas que Dios va a ser Padre te damos gracias Señor en esta hora recordándole que este es tu programa recuperando lo perdido por el Señor Jesús esperando que Dios te haya bendecido y que Dios continúe bendiciendo a través de esta palabra cuando tú la pases en el deche gloria a Dios para siempre estamos aquí en el amor del Señor 352-584-9016 en cualquier momento tú nos puedes llamar nosotros hablamos oramos por ti amén te ponemos amén en el grupo de que nosotros estamos orando amén a tu nombre gloria así que Dios Dios es bueno Dios es poderoso Dios te bendiga Dios te guarde gloria a Jesús alabado sea el Señor para siempre nos gozamos amén y esperando que pases un weekend maravilloso junto a tus familiares y seres queridos amén Dios es bueno amén Dios te bendiga gracias Señor por tu palabra gracias Dios Dios te bendiga